Este mensaje va dirigido a aquel joven pobre debajo de los recursos que vive en los barrios. Tú tienes en tus manos el poder de cumplir tus sueños, de ganar dinero, de vivir bien, de vivir digno como mereces. Y no te preocupes, yo no te diré como los influencers en las redes. Tú puedes, esfuérzate, mejora, sé positivo, nada de eso. ¿Por qué yo no te diré eso? Porque el sistema actual que se ha construido desde el inicio de la república es un sistema que te devora. Es un sistema que roba todas las oportunidades de empleo y de inversión. No solamente de cualquier inversión. Incluso de cualquier socio inversionista que quiera invertir en tu idea. ¿Y por qué sucede esto? Porque este sistema tiene más de 2,400 tributos que son similares a impuestos. En el país tiene tantos impuestos y regulaciones que estamos en el puesto 115 del índice de Doing Business, que es el índice de facilidad de hacer negocios. Y como si fuera poco, el total de impuestos y contribuciones sobre las ganancias de los negocios es de un 49%, según el índice de Doing Business y Banco Mundial. Es decir, el Estado te quita más de la mitad de todos sus ingresos. Pero aún así, con todo esto, tienes la oportunidad en tus manos y el poder en tus manos de elevarte de la pobreza, de vivir tus sueños y lograr ganar dinero y crecer. ¿Cómo? Primero, entendiendo el proceso que te voy a explicar. Y segundo, votando por futuros políticos que promuevan estas ideas. ¿Y cuál proceso es este? Te lo responderé con una pregunta retórica. ¿Acaso los ricos, los empresarios o cualquier persona que tenga un poco de dinero no quiera hacer más dinero con dinero? Todo el mundo sabe. No importa tu ideología, sea derecha o izquierda, todo el mundo sabe que todo el mundo quiere ganar más dinero con dinero. Especialmente los empresarios y los ricos. De eso no hay ninguna discusión. Pero, ¿cómo se gana más dinero con dinero? ¿Cómo se multiplica el dinero? No hay de otra que invirtiendo en negocios. ¿Y los negocios operan por sí solos? No. Para invertir en negocios, se requieren múltiples cuestiones. Como comprar o alquilar un local, contratar servicios. Y muy importantemente, contratar empleados. Los negocios no operan solo. Si no contratas, no tienes cómo operar. Y por esto mismo, es que se deben bajar radicalmente los impuestos. Para que venga una lluvia de inversiones. De oportunidades de empleos al país. Que generen miles y miles de empleos. Es decir, permitir la acumulación de capital y riqueza. No castigar la riqueza y el capital con más impuestos. Para que venga un mar de inversiones al país. Y para que puedas tener también miles de millonarios, ricos, viniendo a invertir a este país. Como posibles socios inversionistas de cualquier pequeño emprendimiento o idea que tengas. ¿Y cuáles son los ejemplos de éxito de esta fórmula que estoy hablando? Vamos a decirte algunos. Primero, está el caso de Dubai. Dubai era un desierto. Que no tenía nada. En el cual los pobres y en el cual el ciudadano promedio tenía menos de dos dólares al día. Que bebían de pescadores, etc. Y algunos dicen que ahora eso sucede. El boom sucedió. Porque tienen petróleo. Siempre han tenido petróleo. Pero sucede que después de los noventas se liberaliza el mercado. Se bajan radicalmente los impuestos. Y viene el boom de Dubai. Y hoy en día en Dubai se presenta. Rascacielos como nunca vistos. Otro ejemplo es Singapur. Lo mismo. Miseria extrema a riqueza total. Otro ejemplo es Hong Kong. Miseria extrema cuando estaba la China comunista. Hoy en día después de liberalizar y bajar los impuestos. Con uno de los impuestos más bajos del mundo. Cada ciudadano en Hong Kong vive bien y hay poca pobreza. Y por último Irlanda, que era el país más pobre de Europa. Y hoy en día tiene un PIB per cápita mayor al de Estados Unidos. Pero estos son solamente algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar de la estadística mundial. De toda la muestra. Los países que tienen menores impuestos, regulaciones, menor gasto público, menor Estado. Es decir, los países que están en la cima del índice de libertad económica o en la cima del índice del U-Doing Business. Es decir, que tienen bajos impuestos. Son los países que tienen mayor PIB per cápita, mayores salarios, menor pobreza, menor desempleo, menor corrupción, mayor calidad de vida, mayor desarrollo humano, mayor índice de felicidad, mayor índice de prosperidad, mejor desarrollo ambiental, mejor en todo. También sucede que estos países más capitalistas, que están en la cima del índice de libertad económica y del índice del U-Doing Business, tiene 25 veces menos de pobres que los países que tienen, que están en la cola del U-Doing Business. Es decir, que son más intervenidos, más socialistas, etc. Y 50 veces menos de pobres extremos. La estadística es brutal. La data mata relato. Buenas noches. Suscríbanse a nuestro canal Única Vía RD. Única separado de Vida, separado de RD en YouTube y denle clic a la campanita. Muchas gracias por su atención. Estaremos subiendo contenido semanalmente en este canal de YouTube. Suscríbanse, den like y hagan clic a la campanita. Hasta la próxima.